¡Muy bien mis chicos lindos queridos! ¡Nos volvemos a encontrar para nuestra clase de inglés! ¡Good morning children! Disculpen, mi inglés no es tan bueno, pero ahí vamos. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de inglés. A ver, ¿se acuerdan ustedes de qué habíamos hablado la semana pasada? Estábamos hablando de los miembros de nuestra familia. Y habíamos aprendido ya cuatro integrantes. El día de hoy vamos a aprender cómo se pronuncian las palabras de la persona malita de nuestro hogar, que nosotros tenemos y yo sé que ellos son los que más nos quieren y más nos engrían. ¿De quién estoy hablando? De nuestros abuelitos. A ver, vamos a ver aquí. Yo tengo, apareció la figura de una abuelita. ¿Y cómo se dirá abuelita en inglés? Entonces, abuelita en inglés se dice grandmother, ¿ok? Grandmother. Ella es la primera figura que vamos a presentar. Ahora, como ya sabemos que abuelita se dice grandmother, vamos a ver cómo se dice abuelito. Y aparece nuestro abuelito. Ahí está nuestro abuelito. Nuestro abuelito se dice grandfather. Grandfather. Ya, corazón, facilito, porque tú ya sabes mamá, madre, papá, padre. Entonces, acá solamente le estamos incrementando la palabra grand. Ya, y tenemos a los dos juntos. Abuelita, grandmother y abuelito, grandfather. De corazón, ahora ya tenemos, ya sabemos, seis integrantes de la familia. Comenzamos. Primero, número uno. Mamá. ¿Cómo se dice? Madre. Número dos. Papá. ¿Cómo se dice? Father. Número tres. Hermano. ¿Cómo se decía hermano en inglés? Brother. Número cuatro. A ver, ¿quién sale? ¿Quién sale? Hermana. Hermana en inglés es sister. Muy bien. Y ahora viene lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cómo se dice? Abuelito, grandfather. Y el último, abuelita, grandmother. Grandmother. ¿Ok? Muy bien, mi corazón. Ya sabemos ahora seis integrantes de la familia. Ya sabemos pronunciarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuaderno el día de hoy? Vamos a tener. Tengo la figura. Mira. Tengo la figura de grandfather. Y también tengo. A ver, déjame voltear. Uy, qué difícil. Tengo la figura de grandmother. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer aquí, mis carol? Facilito, mi amor. Solamente tú vas a cortar por las líneas y vas a armar la hojita. Lo vas a pegar acá en tu cuaderno. Lo armas, es como un rompecabezas. Lo cortas, perdón, después lo armas y lo pegas aquí en tu hojita. Esa es la misma tarea para grandmother, que es abuelita, y para grandfather, que es abuelita. ¿Ya, corazón? Entonces, ese sería, a ver si hay uno. Ah, y acá hay uno más. Ah, mire, acá te está pidiendo que tú marques con X los nombres que hemos hecho el día de hoy. El día de hoy hemos trabajado grandmother y grandfather. Entonces, acá yo solamente tengo que marcar a grandmother y a grandfather, nada más. Y por último, tienes una hojita así. ¿Qué vas a hacer? La mamita te va a decir, por ejemplo, hijito, acá dice grandfather, acá en estos letreritos. Acá dice grandfather, ¿y qué cosa vas a hacer tú? Lo vas a cortar y vas a ubicar en este dibujo de aquí, ¿dónde está grandfather? Una vez que hayas ubicado a grandfather, vas a colocarle, vas a pegarle el cartelito debajo de la figura. Lo mismo tienes que hacer con los otros tres cartelitos. Tenemos grandmother, grandfather, mother y father. ¿Ok, mi amor? Estos cuatro cartelitos los ubicas aquí, ¿dónde van a ir? Los cortas y los pegas. Esa sería tu tareita del día de hoy. Te voy a dejar un videito para que puedas practicar la pronunciación correcta de estas palabras. Ya, mi amor, conmigo será hasta el día de mañana y nos estamos viendo una vez más para poder aprender juntos. Les envío un gran, un súper beso y un gran abrazo. Gracias porque yo sé que ustedes se están portando bien. Nos vemos. Hasta mañana. English Sings Sings Family Hello. Let me introduce my family. It's me. Me He is my father. She is my mother. Father 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 Mother Mother They are my parents. Parents Parents He is my brother. Mother She is my sister. Mother Brother Brother Sister 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 He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather Grandfather Grandmother Grandmother They are my grandparents. Grandparents 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 Grandparents